¿Qué harías si te digo que te amo? ¿Qué harías si te digo que es para mí? No sé cuándo fue que me enamoré Lo que me di de ti Y adiós si te digo que te amo Y en mi vida has cambiado Desde que te conocí ¿Qué harías si te llevo de la mano? Si te doy mi mundo entero No sé qué haría ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué harías si te digo que es para mí? ¿Qué harías si te digo que me muero por ti? No sé cuándo fue que me enamoré Lo que me enteré de ti ¿Qué harías si te digo que te amo? No sé cuándo fue que me enamoré No sé qué haría ¿Qué haría yo sin ti? No sé qué haría ¿Qué haría yo sin ti? No sé qué haría yo sin ti No sé qué haría yo sin ti No sé cuándo fue que me enamoré